que conste que te avisamos, no te lo puedes perder, prepárate para anotar los imperables. Y nos conectamos inmediatamente gracias a la magia del internet, uno siempre dice la magia, la magia, la magia, pero en realidad es una tecnología, no es ninguna magia, magia es, te voy a decir la uyama rezada que dura cuatro años en la casa y no se pudre hasta que llegue alguien de mala fama. Gloria Navarro y César Camejo, socias del club Valle Arriba Golf, mujeres emprendedoras que trabajan en el bazar desde hace dos años, porque vamos a hablar del bazar Valle Arriba Golf Club, es su séptima edición y en este país cuando algo pasa a los cinco años ya es un logro, ya es una cosa establecida, ¿cómo están muchachas? Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estás profesor Luis Eño? Sí, en esta oportunidad, bueno, queremos invitarlo a nuestra edición de Por el Día de las Madres, que es mañana jueves 9 de mayo, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Como bien dicen, esta es nuestra séptima edición, somos cuatro socias que nos encargamos de organizarlo a beneficio de varias fundaciones. Hacemos una edición el Día de las Madres, una edición en Navidad, en esta oportunidad en particular, en una edición que está ambientada en Mamba Miki, incluso la hacemos divertida porque queremos incluso un dress code blanco y azul, tanto para expositores como para visitantes, para hacer algo distinto. Tenemos en esta oportunidad más de 60 marcas que nos acompañan, y la verdad es que el ambiente es una belleza, o sea, una vista a Caracas espectacular, es un ambiente, una curaduría muy cuidada, y de verdad que los invitamos porque van a disfrutar muchísimo. También quería comentarles que tenemos una sorpresa en el bazar, como son dos rifas de 250 dólares en efectivo cada una, también un pasaje para por la mar. Y bueno, es importante destacar que con respecto a la rifa, tienen que estar la persona presente. Ah, ok. Sí, porque siempre da mucha rabia, siempre da mucha rabia que está todo el mundo con su ticket ahí, con su talonario allí, y llega el momento de la rifa, nombran, no está, nombran, no está. Ah, y yo lo llamo, no, 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 usted tiene que estar presente, y además hay varias maneras de estar presente, porque tiene también transporte desde el centro comercial del Tolón, ¿correcto? Mira, creo que se nos cayó, ah, tiene transporte desde el Tolón, ¿correcto? Así es, sí, sí, tenemos transporte desde el Tolón, y en esta oportunidad tenemos una novedad que son 10 valet parking, que están en la entrada del club, la gente puede dejar su vehículo, el valet parking lo recibe, va a tener un costo de 3 dólares, que es similar a lo que va a pagar en el estacionamiento del Tolón, entonces tenemos las dos alternativas, para que el que le moleste, o que de repente no quiera dejar el carro en el Tolón y subir en el autobús, que también es súper cómodo, tenemos la opción de 10 valet parking, la verdad es que tenemos todas las comodidades, y va a ser una edición súper, súper especial. Ahora, lo que caracteriza a cada pasar... En esta oportunidad, estamos apoyando... Ajá, perdón, es que yo sé que están apoyando Autismo en Voz Alta, Hogar Bambi, además el Fondo de Acción Social de los Trabajadores del Club, pero me parece importante decir cuál es el criterio de curaduría, porque a lo largo del año en Caracas hay varios bazares, y uno la verdad es que disfruta cada uno de ellos, y cada uno de ellos, yo creo que los que sobreviven, y ustedes ya están en su séptima edición, son los que tienen un criterio propio, es decir, donde uno ve que la curaduría de lo que se escoge, tiene un sentido particular que lo distingue del otro, y que hace que tenga que ir a todos ellos, ustedes tienen una oportunidad maravillosa, que es por el Día de la Madre, por supuesto, pero, ¿cuál fue el criterio de curaduría en este caso para escoger a los expositores? Bueno, mira, básicamente... Apaguen la cámara para que queden nada más con audio, de manera que los datos que tengamos ustedes sean nada más los de audio. Ustedes tienen muchos seguidores y muchos años en Venezuela, igualmente apoyamos a marcas que están comenzando, o sea, nuestra filosofía básicamente es apoyar a todo el que están vendiendo en Venezuela, construyendo en Venezuela, produciendo en Venezuela. Entonces, eso ha sido realmente nuestra prisa. ¿Perdón? Sí, 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 no, te escucho. No se escuchan. Que están trabajando sobre todo con emprendedores venezolanos, es decir, mucho más que el importador, estamos hablando de la persona que está creando aquí, que está construyendo aquí, o que de repente está trayendo algo muy particular, ¿correcto? También le damos chance, participación a los expositores del interior del país, y eso ha sido muy bueno porque les da la oportunidad de que en Caracas conozcan sus productos. Tenemos expositores que vienen de Carigua, Valencia, Marquisimeto, también de Mérida, y ha sido muy bueno para ellos, porque han podido lograr captar personas del público en Caracas. ¿Qué tipo de productos están trayendo del interior? Me da mucha curiosidad porque yo sé que hay muchos emprendimientos en el área gastronómica sobre todo, pero me da la curiosidad de saber qué tipos de productos están trayendo los expositores del interior. Básicamente son la mayoría diseñadoras que confeccionan sus ropas, sus piezas y las traen y han tenido mucho éxito, porque aquí, como te digo, las conocen mucha gente y ha sido un éxito, de verdad que sí, para muchas. Sí, por ejemplo, en cuanto a gastronomía, San Pierre Macarrón nos acompaña de nuestra primera edición. Qué rico. Y aparte, tienen un carrito que es una cosa espectacular, que uno lo ve y siente que está en cualquier otra parte del mundo. Es un producto que, bueno, que es maravilloso. Y bueno, nada, la verdad es que, mira, hay mucha gente que de repente prepara mermeladas, que son, el otro día, una gente que trae mermeladas de repente de parchita con ají picante. Entonces, la verdad es que es maravilloso encontrar de todo eso afuera, que hace productos naturales, cremas, productos de belleza. Entonces, mira, de verdad que ha sido todo, y ha sido nuestra filosofía básica, o sea, realmente el emprendedor. Obviamente, hay marcas que, bueno, traen productos afuera, buscamos eso, productos novedosos, algo distinto, que no encuentres con facilidad. Excelente. Y también en la parte de gastronomía, tenemos opciones para el público que viene a hacer sus compras y adelgazar. Es importante que lo sepan y no solamente hacer sus compritas, sino también a comer algo diferente. Claro, es una salida, es una salida completa, no es solamente un shopping, es una salida completa. El bazar del Valle Arriba Golf Club, que va a ser mañana. Recuerden que tienen valet parking, pueden estacionar en el Tolón, y ir en el transporte, y además tienen el Día de la Madre encima. Entonces, atención, mamás, alerta, mamás que me están escuchando. Mándenle por WhatsApp a esa, por WhatsApp a ese hijo, a esa hija que siempre deja para última hora, y le mande una rosa ruñía, como la que recibió una amiga mía en España, porque allá es una semana antes del Día de la Madre. No. Ahorita, mándenle la información de que esto va a ser el 9 de mayo, y además, es importante, tienen que ir de color blanco y azul, ¿correcto? Para estar con el código de vestimenta, en función de la temática de Mamá Mía. Mira, se nos cayeron, a ver, sí, se nos cayeron, pero efectivamente entendí eso, que tienen que ir de blanco y azul. Así que, bueno, excelente esta información para quien está buscando una opción original y no regalarle a mamá la misma cosa de toda la vida. Acuérdense que usted a su mamá ya le regaló mucha cajita hecha con palitos de helado, mucha pocillo de arcilla para que metiera los lápices que usted pintó ahí como un rancho. Recuerde toda esa basura que le regaló a su mamá cuando usted era niño. Bueno, entonces, es el momento de compensar, de verdaderamente darle cosas que ella vaya a disfrutar, así que, recomendamos este bazar. Nosotros vamos con En el Hoyo de Cheopardo. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Porto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. 107.3 en Margarita. 117.3 en Margarita.